Si quieres aprender más herramientas de SolidWorks manteniendo tus dos riñones, visita mi página web ADNiSize.com donde por una módica suscripción mensual tendrás a tu disposición cientos de horas de aprendizaje y si por alguna razón no te gustan mis cursos, puedes cancelar en cualquier momento. Esto no se trata de hacerme rico, se trata de ayudarte a que tengas un mejor futuro. ¿Qué onda chavos? Vamos a continuar con lo que es este curso, se saludaba gratis. Ahorita vamos a estar haciendo lo que es otra pieza, yo sé que ya los tenía un poquitín abandonados pero como notarán pues he hecho grandes cambios, pues primera pues fue que renté una oficina estoy haciendo un montón de cosas en mi página web y demás, también pues bueno las playeritas. Bueno, X. Entonces bueno, vamos haciendo lo que es una de las piezas. Entonces bueno, de este robotcito que estábamos haciendo, pues una de las piezas que tenemos que hacer es este que yo le llamo anillo de motor. Este como anillo de motor pues es una pieza relativamente sencilla de hecho ahorita lo único que me interesa es como que hacer esta parte para ir viendo cómo podemos ir haciendo lo que son los distintos, más bien cómo son croquis un poco más complejos realmente esta pieza no es la versión final de la pieza, todavía le van a faltar detalles que eso los vamos a hacer más adelante. Pero bueno, ahorita es más que nada para ir viendo cómo hacer croquis un poquitín más elaborados. Entonces bueno, ahí les va. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es observar cómo viene la pieza, si se fijan algo que salta a simple vista es que bueno, es un circulito, pero espero que se alcance a apreciar que esto tiene dos líneas rojas, o bueno, dos como centros de círculos rojos y esto es nomás para representar que este círculo de aquí que tiene radio de 27 no está centrado, no es concéntrico con el radio de 50 de acá del principal. Otra cosa que siempre les digo, no confundan radios con diámetros, o sea, no vayan a poner un círculo luego le ponen la medida de 50 y resulta que era 50 de diámetro, o sea, pues pequeñito. No, es radio de 50, o sea, diámetro de 100. Este croquis lo podemos hacer de muchas maneras, podemos hacer el círculo, podemos hacer lo que es el círculo, poniendo líneas, recortándolos, podremos hacer todo esto en un solo croquis, podremos hacerlo en croquis separados. Yo siempre les recomiendo que debemos de hacer la menor cantidad, bueno, no menor cantidad de operaciones, eso de menor cantidad, de hecho hace poco lo vi en un video, no se trata de hacer la menor cantidad de operaciones, más bien lo que nos conviene es dejar la menor cantidad de cotas independientes. O sea, si tú ves en algún video, en cualquier video de los que están haciendo por allí, pues mucha raza, que ponen un circulito y luego ponen otro circulito y a cada uno le ponen su cota de 10, eso no debería ser a menos que eventualmente los círculos puedan tener medidas diferentes, pero si siempre van a tener la misma medida, conviene ponerle una relación de igual y no una cota de 10, otra de 10. ¿Qué pasa si cambia el diámetro a 12? Pues vas a tener que hacer el cambio en 2 y si te olvida hacerlo en 1, pues ahí te encargo todos los demás errores en fabricación. Pero bueno, vamos haciendo lo que es esta pieza, de nuevo pues hay que observar lo que es la figurita, vemos lo que es el circulito, vemos lo que es este como, pues esta serie de líneas, entonces si se fijan esto del centro se puede hacer muy fácil, pues con un círculo y unas cuantas líneas y ya nomás recortando entidades, que es parte de lo que vamos a ver. Y este otro de acá también se podría hacer de alguna manera similar. Algo que me gustaría que se notara también es que si ignoramos tantito lo que es el centro y nos enfocamos en lo que es esta parte de aquí, vamos a notar que esto es simétrico. Entonces como esto de aquí, de abajo, es simétrico, pues me conviene tomar en cuenta eso para hacer la figura simétrica. Entonces bueno, ya sin más ni más, pues vamos a hacerlo. Esto a mí me gusta tenerlo en pantalla dividida, lo voy a poner aquí a la mitad y en la otra mitad de la pantalla voy a poner mi Solidworks, acá de este lado. A veces se pone roñoso Solidworks, como que no se deja arrastrar, a menos que sea de cierta manera en especial, pero bueno, ahí quedó. Bueno, vamos a hacer un archivo de pieza nuevo, un archivo de pieza. Aquí en este archivo de pieza, pues ya voy a empezar a poner lo que es, bueno, hacer un croquis nuevo, que ya saben que tenemos que estar haciendo primero lo que son los croquis. ¿En qué plano me conviene poner el croquis? Pues ahorita yo estoy viendo esta pieza pues de de frente, lo podría poner en el plano alzado, que sería el frontal, pero la realidad es que esta pieza ya en el ensamble va acostada. Entonces lo voy a poner en el plano planta. De nuevo ahorita, aunque lo vea como de frente, me conviene ponerlo en el plano planta, porque así es como se va a ensamblar. Yo sé que hay ciertos estándares de acotaciones, creo que en el estándar ANSI uno sí, como que te obligan a que siempre la vista que tiene mayor cantidad de detalles sea la vista frontal, pero bueno, aquí no voy a ignorar eso, lo voy a poner en la vista superior. O bueno, en el plano planta para que esto quede visto desde arriba. Bueno, ahí va, voy a hacer un croquis nuevo. Yo personalmente utilizo mucho el atajo de hacer un croquis picándole aquí este simbolito de croquis, así ya no pierdo tiempo en ir hasta acá arriba y picarle croquis y hacer croquis, es ahorro de tiempo. Entonces bueno, dijimos que estos son de circulitos, los voy a hacer en el mismo croquis, nomás para ver por qué a veces no conviene hacer todo en el mismo croquis. Pero bueno, primero lo voy a hacer todo en el mismo croquis. Entonces voy a hacer primero el circulito más grande, que va a ser algo más o menos de aquí del origen. Ya les había dicho que siempre tomen en cuenta el origen. Si recuerdan, el radio era más o menos de 50, aunque no es necesario, ahorita voy a tener cuidado que el radio ya me diga más o menos 50, más que nada para mantener la escala y la proporción correcta, porque luego pasa que no te fijas en esto. Y en versiones más recientes, pues ya te escalan automático el croquis, pero antes te hacía una escala de, más bien no, no te escalaba nada y luego pues cuando ponía la medida, se desajustaba todo el asunto. Bueno, más o menos 50, o sea, no, no tiene que ser exactamente 50, no, no se aclaran mucho con eso. Está ahí más o menos, aproximadamente 50. Entonces bueno, ya tengo lo que es el circulito. Algo que yo hago que normalmente no lo menciono es que yo uso muchos atajos de teclado que luego me preguntan de que, oye, que en el video en tal minuto, pues cómo lo hiciste para que se viera así, y es porque se me va la onda y a veces, pues hago los atajos y no los menciono. Así que ahorita voy a presionar Escape. Ok, entonces ya con eso tengo lo que es el círculo aproximadamente de radio de 50. Como dijimos, la parte de abajo es simétrica, entonces para hacer esta simetría voy a tomar ventaja de una herramienta que se llama simetría dinámica, y a la par voy a estar haciendo un montón de trucos adicionales. Porque si van a aprender SolidWorks, pues de una vez que aprendan a usarlo, chido, ¿no? Entonces bueno, voy a hacer lo que es la línea constructiva, acá viene el comando de línea, le pico la flechita hacia abajo, línea constructiva, esto me va a servir como eje de simetría, lo voy a poner de aquí hacia abajo. Le voy a dar Escape para que ya no se pongan mal líneas. Y algo que yo uso mucho, que bueno, ahorita no se ve porque tengo esto anclado, algo que yo utilizo mucho es esto de búsqueda de comandos. Aquí arriba está el cuadro de búsqueda, que por default está para buscar en la ayuda, pero yo lo cambio a comandos, porque el comando que voy a utilizar es uno que se llama simetría dinámica. Esta simetría dinámica te permite, bueno, vamos a verlo, simetría dinámica. Entonces cuando empecé a escribir simetría ya me da un filtro de todos los comandos que empiezan con sime, simetría, hacer simétrico. El único detallito con esto es que SolidWorks de repente es medio fijado con los acentos. Por ejemplo, si pongo simétrico, así como no le puso el acento a la E, pues dice, ah, chido, eso no sé qué es, porque debe de ser simétrico con el acento en la E. Pero bueno, ahí como que sí lo encontró, entonces como que, no sé, a veces se vuelve loco, a veces no, pero como quiera conviene reforzar nuestras reglas del español. Entonces aquí está, simetría dinámica de entidades. Esta simetría dinámica lo que me permite es, o más bien lo que me va a pedir ahorita es que me va a pedir que seleccione lo que es una línea de croquis, para eso voy a seleccionar esta línea. Y ya que tengo esa línea seleccionada, se activa lo que es la parte dinámica, que es pues esta rayita es abajo y esta rayita es arriba. Que esto me va a permitir, guáchense, me va a permitir hacer las líneas desde aquí de la línea constructiva, las voy a empezar a hacer a la izquierda. Y me gustaría que se vea cómo conforme voy haciendo las líneas, en automático se va haciendo el espejo del otro lado. Entonces, por eso se llama simetría dinámica, porque sí ya puedo ir haciendo lo que son todas estas líneas, y en automático se va espejeando. Aquí voy a hacer esta línea para acá. Y, por ejemplo, ahorita lo que sigue, espero que se alcance a notar ahí en la figura, voy a tratar de darle zoom, a ver si se ve. Lo que sigue aquí, pues es un arco. Entonces, el arco, el truco es que si tú estás haciendo esto y de repente te regresas a donde empezó la línea, en automático te lo convierte en un arco tangente y así te ahorras un chorro de tiempo. Entonces, te lo voy a poner más o menos por allí. Voy a seguir haciendo mi cadena de líneas. Aquí voy a tener cuidado que esta línea se ponga horizontal y esto me va a hacer también que quede tangente con el arco. Que bueno, se me pasó mencionarlo, hay una disculpa, pero a la hora de hacer el arco tuve cuidado que el extremo final del arco quedara alineado verticalmente con el inicio, para que de esta manera se hiciera un arco de 180 grados y así ya poder hacer esta otra línea así recta y que se mantuviera esa relación. Entonces, voy a hacer esto así. Como mencionaba, y bueno, como podemos ver, luego tengo más arcos tangentes, entonces aquí voy a hacer otro arco tangente hacia acá. Bueno, me regreso tantito, se cambia arco tangente, ya lo tengo aquí. Y aquí sigue otro arco tangente, que igual voy a hacer este truco de regresarme tantito y venirme para acá para que se haga el arco tangente y ya nomás lo voy a poner aquí. Ya está. Aquí le voy a dar escape. Ya que tengo esto, si se fijan, pues del otro lado se hizo la simetría en automático. El comando de simetría dinámica sigue activo, pero algo que me gustaría que se notara es que la simetría dinámica te sirve para crear nuevas entidades, o sea, líneas, círculos, lo que quieran, o sea, que hagan de un lado, se hace del otro, pero no te borran las entidades. Por ejemplo, si yo borro esta línea, no se borran automático del otro lado, nomás es para agregar comandos. Pero, por ejemplo, si yo hiciera algún redondeo con esta herramienta de redondeo de croquis, tampoco se hace la simetría del redondeo. O sea, solo es para agregar elementos, ni para modificar, ni para eliminar, nomás para agregar. Bueno, ya que tengo esto aquí, algo que me falta es que voy a recortar este cachito del círculo que no me interesa. Hay gente que lo deja, ahí de repente me ha tocado ver algunos videos donde dejan así como que los círculos completos y ya nomás utilizan la herramienta de seleccionar áreas. Eso no se lo recomiendo, de momento, porque apenas vamos empezando. Entonces, yo les recomiendo que utilicen el comando recortar entidades para quitar las cosas que no les interesan. Este comando recortar entidades tiene lo que son un montón de opciones. De momento, lo que me interesa es el recorte inteligente, que es la más poderosa de todas las herramientas, que me permite hacer una especie de lazo y donde atraviesa ese lazo, me recorta la entidad. Esto me recorta, digamos, esta entidad hasta las siguientes entidades. Por ejemplo, me recortó el arco hasta donde chocó con este otro radicito y me lo cortó hasta donde chocó con esta línea constructiva. O sea, hasta donde vuelve a chocar con otra cosa es hasta donde lo recorte. Entonces, esto de acá también lo voy a tener que recortar. La línea constructiva también la toma como límite, por decirlo así, para hacer el recorte, nomás para que lo tengan en cuenta. Bueno, algo importante que me falta aquí es que este debo de agregarle la tangencia. Hay muchas maneras de agregar la tangencia. Típicamente, pues, podrías presionar control o shift y darle click al arco y al otro arco. ¿Y cómo sé que es tangente? Pues porque sé que es tangente, porque así lo dicen. Pero bueno, esto debe de ser tangente. A veces no se vea, a veces no nos damos cuenta, a veces se nos olvida. Pero como quieran nos vamos a dar cuenta porque ya a la hora de mover esto, pues vamos a ver que todo se va a empezar a desfigurar. Entonces, para que no se desfigure, pues de una vez le voy a agregar la tangencia. Para eso voy a seleccionar este, voy a seleccionar este, ya sea como les digo, presionando control o shift. Y ya que lo seleccionamos, podemos agregar lo que es la relación de tangente con radial, con céntrico, lo que sea. Pero yo la verdad prefiero utilizar otro tajo que se me hace más rápido, que es simplemente seleccionando el punto y ya nomás le dices que sea tangente. Eso te agrega una relación entre las dos entidades que convergen en ese punto. Ya que sea tangente, ya lo tengo tangente en ambos lados porque pues esto se mantiene simétrico en todo momento. Entonces, ya que tengo esta figura, ya va a ser mucho más fácil agregar las medidas sin que se deshaga por completo. Como es simétrico, como tuve cuidado de hacer todo esto que les dije desde un principio de la simetría y demás, ahí la ventaja es que ya estas medidas se van a poder poner muchísimo más fácil a que si yo lo hubiera hecho así, todo por sin ningún lado y luego pongo la medida esta de 9 y luego esta de 15 y luego pues va a quedar así, quedaría chueco. Entonces, haciéndolo simétrico desde un inicio, pues te ahorras mucho tiempo, muchos dolores de cabeza. Bueno, ahorita ya tengo esto, pero como quiera falta esta otra figura. Esta otra figura la voy a hacer separada y luego la voy a arrastrar para acá. Y la razón de hacerlo separado es para no cometer el error de hacer este círculo empezando del mismo origen porque como dijimos, esto no es concéntrico. Aguas con eso, aguas siempre que estén haciendo un plano de que se fijen si los círculos son o no son concéntricos. Aquí no lo son. Entonces, me conviene ahorita hacerlo completamente por fuera y luego ya nomás arrastrarlo. Entonces, lo voy a hacer por fuera para que sea más fácil y de nuevo ya nomás lo voy a acomodar. Entonces, este lo voy a hacer. Acá voy a poner el otro círculo. Entonces, ya se dan una idea más o menos de lo que voy a hacer. Pues ya les enseñé el comando de recortar entidades. Voy a hacer básicamente lo mismo ya que tengo este círculo acá. Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a agregar un montón de líneas. Voy a agregar una línea para acá. Y aquí me gustaría mencionar otro truquillo que creo que ya lo había mencionado en alguno de mis otros videos. Pero bueno, ahí les dan. Que si yo hago la línea dando clic y manteniendo el clic presionado a la hora que suelte el clic se hace esa línea nada más. Ya no tengo que presionar escape ni nada así para quitar la cadena de líneas que se haría si diera clic al principio y clic al final. Entonces, igual la de abajo voy a hacer lo mismo. Voy a dar clic y arrastrar el clic para que se haga una sola línea. Ahí ya suelto el clic. Y para las otras de acá aquí se voy a hacer una cadena. Voy a empezar una línea. Me gustaría que se viera que a veces Solidworks piensa que las líneas se van a hacer tangentes. Entonces, si yo hago la línea de aquí a lo mejor lo hace tangente o no. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer la línea y miren lo que les digo. Aquí ya me hizo esta línea tangente y pues no debe ser tangente. Entonces, la voy a cancelar. Voy a hacer otra vez la línea. Como yo ya sé que Solidworks a veces hace esto que me hace las líneas tangentes a la hora de empezar a hacer un arco e intencionalmente no la voy a empezar en el arco y sirve que vuelva a mostrar lo del recortar la entidad. Entonces, intencionalmente la voy a empezar acá dentro del arco y aquí estoy utilizando lo de dar clic al principio y clic al final para que me haga una cadena de líneas en vez de que me haga una línea única. Y aquí, pues algo así. Ahora sí, ya la voy a dar a Escape. Entonces, bueno, esta figura así medio rara y fea que hice pues ahora sí la voy a recortar. ¿Qué voy a recortar? Ah, bueno, pues esto de aquí no va. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto tampoco. Lo de adentro de momento todavía no lo puedo recortar porque pues recortaría algunas de las cosas que sí deben de quedar afuera. Así que voy a hacer otro lazo ahora desde adentro que corte este cachito este cachito y este cachito y con eso ya tengo la forma. Le voy a dar a Escape. Y ya que tengo esta forma pues si se fijan ya todo se ve muy bien muy padre muy bonito pero todavía hay detalles que no tienen las medidas. Y otro detalle importante que a lo mejor no se alcanza a preciar muy bien aquí en las medidas es que estas dos líneas son simétricas respecto a pues respecto al centro de los círculos porque de hecho los dos centros van a la misma altura. No están o sea no son concéntricos pero van a la misma altura como quiera. Y bueno me doy cuenta por esta línea que pues es la pues el centro de los dos pues está a la misma altura. Si esta hubiera quedado también desfasada pues se notaría y debería tener la medida. Pero bueno. Entonces como decía pues esta línea también debe ser simétrica. Para hacer eso pues relativamente rápido pues nomás voy a hacer una línea constructiva que me sirva como eje de simetría. La voy a poner aquí así. Y ya que tengo esta línea bueno ahí la presión Escape ya que tengo esta línea voy a seleccionar estas dos y la constructiva y le voy a agregar una relación de simetría. Para ahorrar tiempo también otra de las cosas que voy a hacer es que voy a hacer un cuadro de selección de esta manera de derecha a izquierda de color verde o sea bueno el verde lo hace porque es de derecha a izquierda y creo que eso también ya lo debí debí de haber mencionado en un video que cuando se hace de esta manera se seleccionan todas las líneas que atraviesen lo que es este cuadro. Entonces por ejemplo ahí ya está atravesando a las dos horizontales y a la constructiva entonces ya me selecciona las tres y ya que están las tres seleccionadas ya puedo agregar una relación de simetría entre ellas. Ya está esto ya es simétrico y ya voy a poder poner las demás medidas sin tanto problema. De una vez otra cosa que puedo ir haciendo de una vez ahora sí que ya tengo esta figurita aquí es que ya podría ir acomodando esto más o menos en su posición todavía no lo voy a hacer por lo siguiente porque si este yo lo empiezo a mover como estas líneas todavía no están amarradas todavía no tienen relación no tienen ninguna otra cosa estas líneas se me van a empezar a mover respecto al círculo y me puede causar problemas nomás para que se den una idea de lo que me refiero esto esto me pasa porque no tengo ninguna medida ven como se está atravesando y se están haciendo las cosas bien raras por eso todavía no lo voy a arrastrar voy a empezar a poner las medidas que tengo aquí recuerden que esto se hacía con cota inteligente y pues bueno aquí en el inter pues voy a ir mencionando lo que son algunos cuantos atajos por ejemplo esta de aquí esta de aquí esta de aquí pues tienen que ver con esto del centro pues todavía no los voy a poner este radio es 50 ok este pues si ya lo voy a poner una vez voy a empezar a poner primero todas las cuotas de esta figura principal entonces esta de 50 recuerden que las cuotas se pueden dando clic en la entidad y luego clic en algún lugar en blanco para que sepa Solidworks que ya dejaste de seleccionar cosas para la cuota y que ya te dé la opción de poner el valor ahora esta de aquí de abajo esta es de 15 15 ahí está luego viene esta medida de 9 que espero que se alcance a distinguir que esta medida de 9 es entre la parte mínima de los arcos esa distancia de 9 se pone con un truco hay gente que pone un punto allí en medio y luego pone la cuota en los puntos es mucho relajo ahí les va el truco presionando la tecla Shift antes de presionar o más bien antes de dar clic en los arcos presionando la tecla Shift ah ya se traba mi solid ahí está de nuevo presionando la tecla Shift a la hora de seleccionar lo que es el arco y el otro no he soltado Shift para nada pero al hacer esto esto de presionar Shift me hace el atajo de seleccionar las tangencias entonces ya puedo poner la cota entre las tangencias que era la medida de 9 que bueno ahorita ya no se vio pero esta es una medida de 9 se puso bien lento mi solid ahí dispensen es que estoy haciendo un montón de cosas estoy proyectando y grabando en 4K y un montón de cosas bueno igual ahorita la reinicio para los demás videos bueno 9 entre las dos viene por ejemplo esta medida de 2.5 aquí en la abertura pues voy a poner esa misma un consejo que creo que ya había dado y si no se los doy de una vez es que traten de poner las mismas medidas que les da el croquis porque a veces pasa que dicen ah mira esta abertura es 2.50 bueno 2.5 perdón entonces vamos a poner el radio de 2.5 y pues no el radio no es de 2.5 el radio es de 1.25 entonces traten de poner las medidas como se señalan en el dibujo y bueno esto también les ayuda un montón en las certificaciones y un montón de cosas más bueno en total esta es la medida de nomás que salga a ver si quieres a ver si se deja salir hoy este 2.5 ahí está creo que le exijo demasiado a ver por acá viene otra medida que es de 5 desde acá hasta acá abajo entonces de una vez lo voy a poner de aquí hasta acá de 5 ahí está y luego pone otra medida que es de 68 desde aquí hasta aquí que es básicamente pues desde este punto hasta este punto no selecciono la línea porque sé que la línea no es completa o sea la línea pues se corta a la mitad pero bueno esto de 68 aquí radio de 6 radio de 2 lo voy a poner de este lado pues nomás para que quede igual que en el dibujo este radio de 6 y este radio de 2 nada más que se deje a ver solidworks no me falles ahorita radio de 2 radio de 6 radio de 2 y pues creo que básicamente pues ya está la mayoría de las medidas digo la mayoría porque me falta todavía esta de 25 que es de acá pues prácticamente del origen o del centro hacia acá entonces bueno de una vez lo voy a poner ya para que esto quede completamente definido recuerden que cuando se ve de color azul es porque les falta todavía alguna medida y ya cuando está todo bien definido que ya no le falta nada y que ya no se puede mover para ningún lado porque ya tiene sus valores exactos ya se ve de color negro entonces ahorita esto ya se ve de color negro si se fijan ahorita tengo el problema que todas estas relaciones de simetría que se agregaron entre las líneas conforme haciendo la simetría dinámica de repente quedan empalmadas encima del modelo y ya no distingo bien entonces si de repente es el caso que luego ya no ven bien pues pueden desactivarlas aquí en el ojito le pican a la flechita hacia abajo y es esta opción ver relaciones de croquis quitando esto ya pueden ver mejor lo que es la figura para que no quede ahí todo empalmado todo feo esto lo voy a acumular nomás para que se vaya viendo bonito la verdad esto no no afecta nada nomás es porque estoy loco y quiero que se vea bien bueno ah qué pasó acá si se fijan estas líneas se siguen viendo estas líneas horizontales respecto a la línea constructiva lo que pasa es que como no desactivé o nunca quité lo del simetría dinámica pues sigue activo entonces cuando hice el dibujo aquí pues se copió del otro lado pero como les decía se copian las cosas nuevas pero no se modifican los recortes estos ya no me afectó acá entonces bueno esto lo voy a borrar pero bueno un detallito ¿cómo se desactiva lo de la simetría dinámica? bueno lo podemos volver a buscar aquí nomás como para desactivarlo y pues ya está ya se quitaron las líneas estas que indicaban que estaba activa la simetría dinámica entonces bueno como había dicho antes de mover este le voy a empezar a poner algunas medidas para que no se no se haga todo feo eso eso es lo que le llaman luego un pro tip ponga las medidas antes de arrastrar para que no se desbarajuste desbarajuste esa palabra no sé de dónde la saqué o sea existe o bueno se usa pero no sé no sé si capaz de que nomás es de allá de mi tierra bueno total la medida de 41 milímetros el radio de 27 ahorita nomás con poner esta medida del radio ya es más que suficiente este pues es este si es no es concéntrico de hecho es corradial o sea es parte del mismo círculo tanto este como este y van a las demás medidas de esta de acá es de 24 24 y esta de aquí es de 4 ok ah me falta bueno esta no la voy a poner todavía porque esta es la medida de 30 pero esta está desde el centro del círculo principal o sea desde el origen entonces todavía no la voy a poner esta de 30 todavía no la voy a poner y que otra todavía no voy a poner 24 3 y medio bueno esta es nomás la separación 25 esta ya está 45 bueno si mis cálculos son correctos a la hora que yo empiece a arrastrar esto lo que se va a ver es que esta línea va a tender a quedarse en su lugar entonces como esta línea va a tender a quedarse en su lugar se va a desbarajustar un poquito si mis cálculos son correctos a ver si pasa este lo voy a arrastrar si lo que les decía esa línea tiende a quedarse en su lugar porque no hay nada que le diga a esa línea a qué distancia debe quedar del centro del círculo pequeño entonces algo que podemos hacer para que no se hagan bolas o que no pasen cosas así tan raras o tan feas es que de una vez esto lo voy a arrastrar para acá y ahora sí este lo voy a arrastrar aquí y de hecho algo que voy a hacer nomás como por simplicidad es que este extremo de la línea constructiva la voy a arrastrar al origen ya como para asegurar que esto quede alineado vemos que ya se puso de color negro estas líneas y estas líneas porque ya están bien ubicados en el eje Z perdón bueno sí Z en el eje Z bueno Z porque pues estoy en la vista superior bueno total ya se acomodaron ya nomás falta la posición tanto del circulito que pues es esta medida de 3 y medio ¿dónde está? 3 y medio y la posición de esta línea que es la otra medida de 30 esto lo voy a poner de una vez de hecho aquí para no batallar mucho pues como esta línea constructiva va de un centro al otro pues nomás lo voy a poner que esta constructiva se hable de 3 y medio 3.5 y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la otra medida de aquí de la línea esta para acá si se fijan se desfiguró un poquito pero no se preocupen esto pues hasta cierto punto es normal porque yo ya sé que con poner la medida de 30 este se va a mover hacia el otro lado y se va a acomodar como debe de ser ahí está entonces ok entonces bueno ahí ya está todo bien todo bonito ahora ¿por qué les decía de no hacer todo en el mismo croquis? porque si tú vas haciendo todas las líneas todas las cosas que necesitas en un croquis de repente llega un momento en el que tienes tantas cosas en el croquis que te haces bolas Solidworks realmente no tiene ningún problema más bien el problema es que tú como usuario te puedes empezar a confundir y puedes empezar a hacer cosas mal y otro detallito es que conforme tienen más líneas y más entidades a la hora que tú vas agregando otras cosas por ejemplo si pongo esta línea por acá bueno a lo mejor esta no va a ser un buen ejemplo no bueno ahorita no tengo un buen ejemplo es que si tuviera alguna otra línea que estuviera no sé algunas líneas que estuvieran así inclinadas luego lo que pasa es que cuando tú quieres poner otra línea de repente sin querer te agarra así como que relaciones con otras líneas que ya estaban puestas y te las pone paralelas con otras cosas que nada que ver entonces por eso no te conviene poner todo en un mismo croquis he escuchado que hay maestros que le dicen hazlo todo en un croquis para que sea una sola operación y para que sea la menor cantidad de operaciones posibles no por qué no como les dije porque se van a hacer bolas se van a confundir ok si lo que quieren los maestros es como que que ustedes vayan haciendo estas cosas así para que vayan agarrando el callo de que no se pierdan y de que sepan cómo está el croquis y cómo se acomodó y la figura y todo está bien pero por cuestión de flexibilidad más que nada también para cuando quieran hacer automatización de diseño que quieran que las piezas se hagan solitas no les conviene hacer todo en el mismo croquis porque qué pasaría si de repente necesitas una versión de la pieza que tenga el hueco así para ese motor pero de repente necesitas una pieza que tenga el hueco para otro motor si lo haces todo en el mismo croquis pues sí luego vas a tener que agregar una operación que tape el hueco y luego otra que haga el corte para el otro motor ¿para qué? o sea no tiene caso mejor haz primero lo que es toda la parte de afuera que sería como la base y luego ya haces en un croquis aparte en una operación aparte la figura del corte para el corte de ese motor de nuevo esto de hacerlo diferente te va dando lo que es flexibilidad yo sé que hay maestros que se los piden diferente pero háganme caso a mí bueno aquí ya nomás dice espesor 4 milímetros pues le voy a decir acá operaciones extruir saliente espesor 4 milímetros este lo podría decir que sea hacia arriba hacia abajo plano medio lo que sea ahorita la verdad no me afecta mucho como lo pongo así que nomás lo voy a dejar que sea miento ahorita no me afecta pero más adelante se me va a afectar entonces más adelante lo modificamos pero ahorita lo voy a dejar así de 4 milímetros lo voy a dar a aceptar y pues ya tenemos lo que es esta pieza entonces bueno ahorita este video lo voy a dejar hasta aquí espero que hayan aprendido un montón de trucos y cosas nuevas yo sé que estoy desbarando en algunas cosillas ahorita pero bueno como quiera sé que le van a sacar provecho si quieren descargar lo que son los dibujos estos dibujos los voy a tener en mi página web www.adnisais.com allí hay un apartado de cursos en el apartado de cursos pueden ver lo que es el curso de CSWA gratuito que es este que estoy subiendo en mi canal de YouTube y allí ya cuando entran va a haber un botoncito para descargar archivos ahí es donde van a poder descargar lo que son los PDFs por si quieren adelantarle en lo que voy haciendo lo que son los otros videos de las otras piezas entonces bueno para que lo vayan teniendo por allí y pues ya entonces aquí lo dejamos espero que hayan aprendido como siempre pues suscríbanse denle like que compartanlo y pues todo ese show nos vemos hasta luego muchísimas gracias por ver mi video espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó pues regálame un like y si crees que algún amigo conocido le pueda servir no dudes en compartírselo también te recuerdo que en mi página web www.adnisais.com tengo lo que es como el Netflix de los cursos de Solidworks pero de todas maneras si quieres seguir aprendiendo gratis pues checa estos otros videos de mi canal nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!